buenos días buenas tardes y buenas noches miren aquí está mi caguita en este en esta carpetita aquí estamos listos para abrir nuestra carpetita de coco quita el maestro roshi y pues la razón es porque ya se actualizó bastante esta carpeta la neta es que ya anda 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 potente entonces vamos a ir mostrando cartas porque lo mencionó ya dirán y de qué cartas hay de dragon ball de cuáles tiene le digo no manches tengo un montón por ejemplo estas son japonesas originales impresas en japón mientras que está aquí por ejemplo está 100% mexicanita entonces hay de todo vean aquí tengo tarjetas mexicanas estas son digamos como digamos apócrifas como sin licencia pero tengo otras que estas y son de empresas como imagis que fueron sacada con licencia a principios de los 2000 y que se llaman trilogía porque fueron tres colecciones de tarjetas toda la neta es que tengo de todo para todos los gustos para todos los fanáticos de dragon ball entonces dense una vuelta aquí a comico porque van a encontrar siempre muchas tarjetas y miren ya empezaron ahí a irse algunas obviamente se van yendo y van este van llegando no miren aquí tengo más tarjetas mexicanas esta si no me acuerdo cómo se llama la colección vamos a ir revisando me parece que se llama algo así como dragon ball kai si miren es la colección de dragon ball kai entonces les digo hay de todo no son estas si son completamente made in mexico y la neta es que están están chidillas no están están bastante bien estas son del tipo de tarjetas que se vendían afuera de las escuelas entonces la neta es que si si están padres y están nostálgicas y yo creo que si tú eres fanático de dragon ball seguramente alguna vez compraste de estas y te traen recuerdos aquí tengo más miren aquí más tarjetas de trilogía y acá tengo ya como más combinaciones no esta es chinita estas son como de naipes acá tenemos más tarjetas miren es lo que les digo aquí está la tarjeta del naipe porque luego me llegan sueltas porque usualmente estas tarjetas de baraja se tendrían que vender sueltas pero sabía gente que en aquel tiempo las vendía por separado no separaba los naipes y te los vendía sueltos no aquí tenemos mientras son especiales estas y son raras estas son las las especiales que luego vienen los álbumes ahí pongan atención porque luego hay gente que las anda buscando mucho para completar sus álbumes aquí del juego gabacho es el de juego de banda y de dragon ball que salió que no tuvo mucho éxito porque salió carísimo pero bueno aquí tenemos las tarjetas para los que quieran algunas por por colección aquí las para las tenemos tarjetas del de dragon ball de banda y luego tenemos esta colección está así vamos a vamos a ver de dónde es esta colección aquí tenemos al buen al ya a buen yaucha aquí está a miren no podía ser de otro no es una colección de panini tarjetas panini méxico entonces están bonitas tienen este arco así como dorado entonces se ven muy elegantes no siempre panini creo que nos da colecciones de tarjetas muy elegantes y me gustan porque salen varios personajes no de toda la de toda la franquicia entonces está está chido no estamos está muy chido vamos viéndola rápido para poder ver toda la carpeta porque la verdad es que si está amplia no y quería mostrárselas como para ya tenerlo de referencia porque luego personas que me dicen hoy adrián me puedes enseñar tus tarjetas de dragon ball o me puedes mandar fotos de tus tarjetas de dragon ball y créanme que es imposible no incluso si hiciera short que creo que por ahí hay uno que otro short de aquí pues ya este pues se va actualizando no muchas tarjetas se van perdiendo se van actualizando entonces con esto ya pueden ver toda la carpeta actualizada no y ya lo que les digo miren incluso miren aquí de repente siguen habiendo huequitos de que se están viendo tarjetas no por más que quiero llenarlos todos pues viene la gente y compra esta esta colección por ejemplo me gusta mucho porque éstas eran de un juego de tarjeta de un juego de tsg de dragon ball de los años 90 no entonces si ustedes son fanáticos de las de las tarjetas retro éstas están geniales éstas por otro lado también me gustaron mucho éstas son de panini pero éstas son como tipo acetato cada tarjeta es como es como semi translúcida si se pueden ver éstas éstas como son las especiales no son tan translúcidas pero miren las regulares fíjense cómo son literalmente acetatos no entonces yo sé que estas tarjetas van a llegar a ser muy muy buscadas en algún punto porque no es tan común son mucho más comunes las tarjetas de cartón que las tarjetas tipo acetato pues la neta si están bastante chidas y lo que me gustó mucho fueron las temáticas no porque ahorita van a ver muchas tarjetas de dragon ball y pues siempre van a ver a goku vegeta los saiyajines pero como éste ya es de dragon ball super empezó a incluir a varios de los personajes ya de la no de la franquicia no de la nueva franquicia entonces eso me gustó mucho que éstas tarjetas nuevas de dragon ball super pues traían un roster de personajes o como éste android número 7 con su traje nuevo muy actualizado no aquí activados no aquí éste vota votamos entonces la neta es que si están están chidas si las recomiendo bien aquí se me fue otra entonces lo que les digo ahí de repente ya voy llenando huequitos cada vez que puedo cuando me van llegando tarjetas pero sí déjense caer para que ustedes se lleven todas esas tarjetas de los personajes que les gusten tengo gente que luego es completista y viene aquí a buscar tarjetas para completar sus colecciones pero pues la verdad es que yo lo que les recomiendo y para que y para que lleven este esto del coleccionismo de tarjetas de forma sana es que salen y salen y salen colecciones de tarjetas así que lo que yo más les recomiendo a ustedes es que vayan comprando las tarjetas de los personajes que les gusten y en lugar de intentar hacer una colección de la a la z porque pues obviamente las colecciones de dragon ball y de tarjetas sobre todo si te gustan las tarjetas de dragon ball algo que va a ser imposible es que tengas todas las colecciones porque salen y salen y salen y salen también va a ser que va a ser sería cruel decirte limítate nada más a comprar ciertas colecciones porque seguramente habrá tarjetas que te gusten de todas las colecciones por el arte por los acabados por ejemplo estas que son las especiales vean nada más que bonitos chochitos se ven muy bonitos entonces a lo mejor más bien mi recomendación sería de las colecciones que vayan saliendo ve comprando esas tarjetas y quédate con esas tarjetas que a ti te vayan gustando y ya deja para y va hacia una colección muy subgéneris muy personal en donde la colección refleje quiénes son para ti los personajes tus personajes favoritos al menos así yo siento que así vas a ser más feliz de hecho esta carpeta hace muchos años se supone que era la carpeta de mi colección pero todo esto que están viendo son tarjetas que tengo para la venta en algún punto yo dije mira no puedo estar no puedes darle a todo ya lo he comentado varias veces que en algún momento me deshice de gran parte de mi colección de cosas de dragon ball porque pues la verdad si tenía demasiado y dije si me gusta dragon ball me voy a quedar con piezas y voy a seguir coleccionando piezas pero pues no todo no no puedo coleccionarlo todo porque me gustan también otros animes entonces yo saqué mi carpeta a la venta todas las tarjetas y la idea era que mi carpeta de tarjetas de dragon ball se acabara y mi carpeta esta es mi carpeta de hecho pero originalmente ninguna de estas tarjetas miren aquí otra de estas de álbum este es un álbum de panini está muy padre originalmente esta carpeta tenía mucho menos tarjetas yo creo que tenía como la tercera parte de tarjetas que hay ahora y la idea era vender todas las tarjetas pero hay que dar cuenta que vendía una tarjeta de mi colección y en cambios o compra de lotes me llegaban más tarjetas y me llegaban más tarjetas entonces por mucho que he vendido tarjetas de dragon ball y que he vendido tarjetas de mi colección por ejemplo estas si son de mi colección original y estas por ejemplo si son tarjetas de dragon ball empresas en japón en los años 90 son de primera generación entonces lo que me dio risa es que en lugar de que mi colección se hiciera más chiquita mi colección terminó haciéndose más grande no entonces digo me dedico a vender tarjetas de dragon ball la idea es que se acaben pero siguen llegando siguen llegando siguen llegando y mi colección en lugar aunque yo vendo de esta carpeta constantemente en lugar de hacerse más chiquita se va haciendo más grande no miren aquí tarjetas de baraja tarjetas maden china estas son maden japón estas son japonesas estas son americanas entonces vean qué bonito bien la 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 común y la foliada ya vieron aquí tenemos más tarjetas japonesas entonces es lo que pasa no entonces es por eso digo que siempre es bueno depurar colecciones aquí más de las de acetato y estas son tarjetas miren especiales de tarjetas de colecciones mexicanas acá tenemos más tarjetas japonesas acá tenemos una colección mexicana que también fue muy popular en su momento estas de las primeras colecciones de tarjetas que hubo coleccionables de dragon ball estas son norteamericanas y aquí tenemos más tarjetas este japonesas no este me parece que es norteamericana de dragon ball gt vean el el foliado de esta no como metalizado entonces lo que les digo si se trata de dragon ball siempre va a haber mucha variedad de tarjetas y pues si les recomiendo que se den este un rol no aquí como en cueva porque van a encontrar siempre mucha variedad de tarjetas coleccionables o de tcg si se encuentra también aquí muchas tarjetas de de tcg de dragon ball no entonces la idea es eso siempre tener variedad para la gente que colecciona y eso te puedo vender desde una pieza precisamente para que te vayas llevando esos personajes a lo mejor tú nada más quieres coleccionar vegetas a lo mejor tú nada más quieres coleccionar pícoros a lo mejor nada más quieres coleccionar este dolorías entonces pues y llevándote los personajes que más te gusten tarjetas de dragon ball gt estas son muy buenas porque en su momento hubo colecciones de dragon ball gt pero luego se acabaron entonces cuando reeditan tarjetas por ejemplo esto ya son más nuevas estas son del tcg si se dan cuenta reeditan personajes de dragon ball o de dragon ball z pero ya es raro ver que reediten tarjetas de dragon ball gt entonces cuando vean de tarjetas de dragon ball gt y que les el dientito porque son un poquito menos comunes que las de las demás no aquí tengo más como ven más de dragon ball z estas son mexicanas acá tenemos este japonesas estas son de dragon ball z de la saga de majin bu fíjense ya colecciones hasta por sagas no aquí bien tarjetas de álbumes estas son muy buenas porque estas son los estampas especiales aquí tenemos este tarjetas mexicanas acá tenemos más tarjetas japonesas acá tenemos bien tarjetas de baraja aquí tenemos una revoltura de tarjetas mexicanas con una que otra japonesa aquí tarjetas japonesas mexicanas y americanas bien de todo lo que les digo iban saliendo y yo iba iba este rellenando no la idea era eso era como siempre tener esa variedad para todos no entonces este si les estoy pasando este vídeo porque luego también la gente me dice mándame las tarjetas que tengas de la colección trilogía no que es este le digo no le tienes que venir porque porque están todas revueltas no miren hasta por ejemplo aquí hasta estampas del álbum de panini no que llegó a salir entonces también aquí más tarjetas estas me parece que también son mexicanas de otra colección porque lo que les digo las es lo que tiene dragon ball las colecciones no dejan de salir a mí en importante especiales de álbumes para los que quieren acopitar sus álbumes de dragon ball aquí tengo tarjetas especiales de las solo de las hologramas de los álbumes tarjetas japonesas más especiales de álbumes estas son tarjetas especiales de álbumes sobre todo esto te puede ayudar a completarlo porque los álbumes luego tenían variantes y yo no me había dado cuenta tenían las variantes de tarjetas que venían con el fondo atrás de triangulitos y tenían las variantes que venían con el fondo atrás de chochitos entonces también son variantes y están interesantes no entonces aquí tenemos más tarjetas bien estas me gustan porque estas son italianas ya vieron aquí haga este picoro fíjense como le decían como era picoro júnior aquí le decían satanás júnior en en italia pues se me hace bastante bastante interesante o krillin no que si se llama krillin allí en italia porque luego krillin cambia mucho la nomenclatura de su nombre cambia mucho dependiendo el país bien aquí otra italiana fíjense aquí satanás júnior y aquí miren más tarjetas de imagis aquí tenemos tarjetas este de varias nacionalidades mexicanas tarjetas mad in mexico mad in mexico más tarjetas de dragon ball acá tenemos unas muy curiosas que salieron en méxico estas son tarjetas alargadas no entonces este salieron de dragon ball gt y también salieron de la saga de este también salieron de la saga de de cel entonces tenemos un poquillo de esas también aquí tarjetas de varias nacionalidades muchas mexicanas otras tantas japonesas creo que les digo muy recomendado a miren estas son estas y son tarjetas mías de época son tarjetas que yo conseguí en 1996 por ahí y son mis primeras tarjetas de dragon ball gt yo conseguí estas tarjetas cuando aquí en méxico no manches apenas íbamos creo que como en dragon ball z en arranques entonces la neta es que si me impresionaban mucho no las imágenes de cómo se iban a ver los saiyajines en el futuro no tengo más tarjetas desde diferentes partes del mundo de diferentes partes por ejemplo estas son chinas mexicanas aquí tenemos japonesas acá tenemos japonesas estas me gustan mucho donde son de época no sé lo que les digo ahí vamos coleccionando muchas videles muchas números 18 es lo que me gustaba me iba juntando muchas bulmas krillings lo que me gustaba pícoros krillings me gustaba krillings me gusta mucho este personaje luego así escenas como mil cuando le grita majin bu cosas que me gustaban entonces iba coleccionando ahí abriendo sobres no de diferentes colecciones y consiguiendo tarjetas bien raids me gusta mucho raids ya iba juntando por cartas de raids no y lo que les digo y inconscientemente esta colección sin querer queriendo ha seguido porque actualmente sigo vendiendo tarjetas de esta colección o sea la sigo vendiendo sin problema que pues se puede llevar con cualquier tarjeta pero sin querer queriendo mi colección sigue creciendo entonces es así como suceden estas están muy padres porque estas sean especiales de un álbum que eran armables no entonces les digo tarjetas originales miren estas son originales japonesas de dragon ball gt pues la verdad que si me gustaban bastantito aquí de diferentes nacionalidades mexicanas tarjetas mexicanas fíjense miren tarjeta especial de álbum esta buena el cheque watchen watchen porque luego me dicen ahí adrián tienes todavía tarjetas especiales de los álbumes le digo sí pero tienes que venir a ver la carpeta que con mi cueva porque están todas revueltas entonces es de una excelente oportunidad ustedes no no se pueden dar la vuelta o no viven aquí cerquita de ver exactamente lo que hay y a lo mejor si alguna les llama la atención decir oye adrián vi unas tarjetas ahí en tu carpeta me llamaron la atención entonces no seas malito pásame precios y ya me señala la tarjeta y varía no estas por ejemplo son chinas hicieron en china pero salieron a la distribución mundial aquí otra tarjeta de álbum aquí otra especial de álbum aquí otras de otros países y pues los precios varían mucho no desde 10 5 15 20 25 30 35 y no mucho más yo creo que a lo mejor las especiales japonesas son las más caras de esta de esta baraja digo de esta carpeta a lo mejor las tarjetas más caras que están aquí como unos 50 pesos no pero no no más o sea no no realmente las tarjetas de dragon ball no son tan caras no digo lo digo comparativamente con otros juegos no porque ahorita por ejemplo acaba de salir juego de disney de la orkana y ya tiene tarjetas que valen 300 dólares no entonces dices no 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 las tarjetas de dragon ball son muy baratas no para la gente que no es de méxico pues aquí la tarjeta más cara en esta carpeta costará como unos tres dólares más o menos para que sea una idea y pues una tarjeta promedio estará como en unos medio dólar una onda así unos centavos no de dólar entonces hay de todo no pues la verdad que están están económicas aquí hay más tarjetas de estas alargadas de las agaves y la neta pues es que si les recomiendo que se den una vuelta para que estén checando las porque les digo constantemente crece esta carpeta y se va nutriendo con más este con más y más y más tarjetas de diferentes nacionalidades no a la postre ahorita tengo italianas tengo mexicanas tengo japonesas tengo chinas tengo norteamericanos no que es el grueso de las tarjetas que actualmente que actualmente tengo por aquí no es la mayoría no aunque pues estas de panini pues a lo mejor diría que son latinas en general porque son el mismo tipo de colecciones que luego panini como es una empresa grandísima supongo que el mismo tipo de colecciones que lanza en méxico pues las ha de lanzar para otros países de sudamérica no digo mexicanas como estas que son así como de que nada más las vas a conseguir si en méxico no pero bueno seguimos en contacto nos vemos en un próximo vídeo y seguimos por acá